La prepotencia y la de la miseria, la de la miseria, la de la devastación. Eso que ha sido la promesa de la modernidad, es lo que causa la miseria. Sin embargo, nos han hecho creer que la solución a la miseria es el desarrollo. Entonces, a nosotros que nos ha tocado, que también es una actitud metoestésica, nos ha tocado salirnos de esos grandes paradigmas, no para construir otros paradigmas, sino francamente para salirnos. Porque si nos salimos de un paradigma para construir otro, seguimos en el mismo lugar. Solo que construyendo otros paradigmas. No, nosotros hemos asumido una postura un poco más, bueno, un poco menos prepotente y un poco más de, digamos, de absoluta alteridad, de alteridad radical. Que es la de salirnos de esos paradigmas, para poder hacer una crítica profunda a ellos. Arturo Escobar dice una frase que a mí me gusta mucho, y se nos con las mismas lógicas que se han creado los grandes problemas ambientales que se van a solucionar. Hay que buscar otras, dice, lógicas, dice, pero es también eso, ¿no?, salirse de esas grandes lógicas del progreso del desarrollo. Es muy difícil, claro que es muy difícil. Pero que lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer y lo podemos hacer. Bien, estas son pinturas, entonces, esta es una pintura donde la ruina es esa metáfora del fin de lo sagrado, que lo sagrado se nos pintó, dentro de toda la teoría de la modernidad, lo sagrado se nos pintó como lo que no permitía el desarrollo, como aquello que hacía muy primitivos a los pueblos, que había que pasar de lo sagrado a lo profano. Kant describió la ilustración, la modernidad como la salida del hombre de una minoría de edad, de la cual había sido culpable. Es decir, hay una idea que está presente en Europa, y que se viene aquí a América por todo el proceso de colorización, que es que ya todo lo podemos explicar racionalmente, y que entonces no necesitamos de los relatos, no necesitamos de los mitos, no necesitamos de los sagrados. Porque ya todo lo podemos explicar racionalmente. ¿Y cuál ha sido la consecuencia de ello? Pues la consecuencia de ello es, entre otras, esta crisis que estamos viviendo, la humanidad. Porque hay maneras de comportamientos de la vida, de la tierra, de la naturaleza, que nunca podrán ser explicadas. Marx lo dijo, y lo repitió otro autor muy importante que es Richard Sennett. Marx en el siglo XIX, Sennett en el XX, pero ambos estaban diciendo lo mismo, y creo que también Berman, que los seres humanos hemos sido capaces, modernos hemos sido capaces de despertar unas fuerzas de la naturaleza que nunca antes habíamos sido capaces de despertar, que el problema es que no las sabemos controlar. energía atómica. Piensen ustedes en la energía atómica. ¿Qué energía es más potente que la energía atómica? Sería la solución energética por antonomasia. ¿Pero qué ha pasado con la energía atómica? Que cada vez que hay un escapecito en un reactor nuclear, hay un hecatombe. Hay un hecatombe. Entonces ya se advirtió el peligro. Obviamente los físicos nucleares dicen no, 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 todo eso ya está solucionado, no hay ningún problema. Yo recuerdo un físico nuclear de la Universidad Nacional en una reunión que tuvimos en Bogotá antes del 11 de marzo del 2011, que fue nada menos y nada más que la catástrofe de Fukushima. Recuerden, la catástrofe de la cual seguimos viviendo consecuencias terribles. La reunión de nosotros fue en febrero en Bogotá y yo le pregunté a él, Rafael Lutado se llamó, muy querido además, muy buena persona. Le dije a Rafael, ¿ustedes están tan seguros de eso? ¿Ustedes no le dan ni siquiera un poquito de preocupación? ¿A una fe tan ciega que tienen en la energía atómica? Y recuerdo que Rafael me contestó, Patricia, después de lo que pasó en Chernóbil, eso se solucionó ya. Pueden confiar perfectamente, el optimismo tecnológico, pueden confiar perfectamente que nunca más va a volver a ver ningún problema y esa es la energía que necesitamos. Un mes después, Fukushima. Yo me acuerdo que le escribí un correo diciéndole, aún recuerdo tus palabras, puntos suspensivos. No le dije más. Nunca me respondió. Seguramente no se acordó ni quién era yo. Entonces, esta ruina, esto, miren otras pinturas, ya para que vayamos terminando y abramos a preguntas, a conversación hasta aquí. cómo estos hombres nos están diciendo cosas maravillosas con su arte, cómo las pinturas nos hablan, cómo esta pintura nos está hablando en un cementerio, ¿no es cierto? Miren, donde estas son cruces, pero estos son monjes y todo está hecho como con los mismos trazos. ¿No? Incluso hay, uno cree que este es un monje cortito, ¿cierto? pero también están hechos de los troncos de los árboles que obviamente es invierno y no tiene hojas. Es decir, es toda la, la crisis que Caspar David Friedrich está sintiendo. Es que si hay alguien que siente es el artista. El artista, no el mercador del arte. Estamos lleno de mercaderes de arte que pueden hacer técnicamente las cosas muy bien, pero que no están haciendo la obra de arte para expresar, sino que están haciendo la obra de arte para vender. Esa es la diferencia. ¿No? Entonces, aquí vemos, y aquí, ¿cierto? Ah, bueno, este ya es Jean-François Millet, es otro, es otro pintor que mañana vamos a trabajar porque Millet nos va a enseñar algo maravilloso. Nos va a enseñar cómo el campesino respeta la tierra. ¿Cómo el campesino es capaz de bajar la mirada cuando está rezando el ángelus, por ejemplo? ¿Cómo es capaz de bajar la mirada y encontrar a Dios abajo? Uno siempre que piensa en Dios sube los ojos y la mirada. Pues ya Frazón Millet muestra cómo la mayoría de los campesinos cuando entran en oración no están mirando para el cielo, sino están mirando para la tierra. Ese sentido sagrado de la tierra que se perdió en el pueblo civilizatorio y que se perdió en el proyecto de modernidad y que se perdió por supuesto en todo el proceso de industrialización y que seguimos viviendo de una manera muy atroz y muy dolorosa porque la industrialización de la tierra y la industrialización de plantas, animales, minerales, todos los seres como dice José Luis Grosso vivos y muertos orgánicos e inorgánicos todos los seres que habitan la tierra empiezan a ser industrializados. Entonces mañana vamos a entrar un poco como en esa comprensión y nos va a ayudar mucho la obra de Jan Frazo Amigliet. Bueno, dejamos ahí. Tenemos media horita entonces para para conversar, para que para que hagan preguntas, para que hagan comentarios, para que entremos con un diálogo bien bonito sobre lo que hasta aquí he presentado. Por favor, pido disculpas, estoy un poquito estado como bajada de ánimo, tal vez es el problema de la presión, pero bueno, ya mañana vendré con mucha más, muchos más ánimos. Entonces, ¿quiénes? Gracias. A usted. Bien, entonces, ¿quiénes quieren? ¿Acá? Sí, por atrás. Gracias. Buenas noches, ya. Primero, me agradó muchísimo la manera en que este método que se está proponiendo hace un poco como yo siento que es como un experimento, no es una pregunta, es más como un comentario, es como un experimento del ser y retoma mucho lo que comentaba de que a veces las escuelas en este afán de crear conocimiento pues nos aleja o nos deja dormidos esta parte de lo que Holden dice que poéticamente habitamos. Entonces, me parece de suma importancia que al momento de hacer investigación no perdamos de vista esta sensibilidad que también es política. La sensibilidad es política y atraviesa el cuerpo, la memoria, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero no dejamos expresar ese ser político precisamente por estas cadenas o este régimen de metodologías o de indicaciones de hacer investigación, etcétera. Entonces, es más un comentario de que es muy importante también a veces desvestirnos un poco de esta manera en que hemos estado adoctrinados y explorar esta parte que más que un enriquecimiento de objetividad es un enriquecimiento como investigadores y que nos hace conocernos y descubrir hasta donde también nosotros tenemos alcances y también limitaciones al momento de estar investigando. Y bueno, eso es un comentario nada más. Muchas gracias. Quería agradecerte porque la verdad si eso es bajita la presión ¿cómo será cuando no la tienes bajita? Quería solo hacer un comentario y es que yo toda esta teoría la escucho muy en sintonía con otras epistemologías que también han emergido y otras críticas que hay al interior de la ciencia social. Solamente retomando por ejemplo la teoría del actor con la TUR que está hablando de lo humano y lo no humano que yo pienso que es revolucionaria esta teoría porque en cierto sentido está moviendo toda la reflexión sociológica cuestionando el objeto de estudio entre comillas planteado por el positivismo con Durkheim y yo pienso que eso es fundamental porque nos está moviendo hacia otros lugares esta teoría planteada pues a nivel general y también quería conectar como toda tu reflexión a lo que son las epistemologías feministas cuando planteaste lo de la mujer pública y luego insististe sobre la prostituta pues también miramos como hay una degradación de lo femenino que en cierto sentido está muy puesta en el tema del patriarcado que recoge todo el feminismo y la epistemología que ha desarrollado el feminismo cuestionando la racionalidad la universalidad y la objetividad sobre la cual se construye el método científico entonces a mí me parece vital ahí como conectar esa reflexión con con Haraway con Sandra Harding con muchas epistemólogas feministas que vienen trabajando a ese a ese respeto y también quería un poco reflexionar sobre que también viene trabajando toda esta teoría de colonial y toda la teoría del sentipensar también que vienen trabajando alrededor hay toda una corriente de las feministas más en las teorías emergentes que yo diría que son de una cuarta ola que vienen trabajando todo lo del pensamiento encarnado que es un poco la reflexión que nos traía la compañera y es como en la academia se nos impide llorar se nos impide sentir se nos impide o sea se nos aleja de las realidades que estamos estudiando y como este pensamiento encarnado precisamente nos está llamando hacia allá a recuperar eso de lo político ya el feminismo lo había planteado lo personal es político pero también yo siento que quienes investigamos desde lo social estamos en cierto sentido dando solución como a nuestros propios demonios entre comillas o sea nos estamos preguntando por el racismo nos estamos preguntando por la discriminación de género y yo siento que por ejemplo en el caso personal siento que la actividad investigativa más que un acto de producción de conocimiento yo creo que es un acto político que nos pone también en un sentido de vida es decir la investigación también nos da sentido a la vida y quería terminar este aporte en nombrando algo que también insistía la chica que intervino hace un momento que tiene que ver como pese a que yo pienso que hay una movilidad en la academia en cierto sentido de plantear estas nuevas epistemologías y estos nuevos temas como cuando se nos pide digamos un proyecto de investigación o las mismas investigaciones se nos constriñe en ese concepto del molde y de la cuadrícula es decir ahorita mismo estaba reflexionando como yo puedo plantear una una plantear una investigación desde una epistemología feminista un pensamiento encarnado pero sin embargo se me exige la cuadrícula del marco teórico de la justificación de la inclusive los métodos están muy ajustados a ese rigor del método científico que es muy cartesiano y que además es también muy puesto en el origen de esa sociología que ya tú ilustraste pues el contexto y mostraste lo de la cuadrícula muchísimas gracias por esa reflexión que nos trae bueno buenas noches a todos yo pensaba en la frase que decías hace un momento sobre el color del olvido pero pensaba ahora también como para recuperar un poco la voluntad y pensar en el color de la voluntad y ahora yo creo que diría pues tiene el color de América Latina ¿no? cafeses claros dice mi hijo y de una serie de tonalidades de cafeses que hay en ocasiones donde pensamos que nuestro color no vale la pena o nos han hecho creer que este lado del mundo está siendo socavado socavado pero ahora te escucho la escucho ¿no? y no es cierto o sea no es cierto porque con toda la emoción del mundo ahora me has puesto un trabajo enorme ¿no? yo pensaba en este momento a ver como desde este pensamiento que ahora nos muestra y desde esta mirada con la que puede hacer una lectura desde las pinturas de estos personajes puede hacer lectura de realidad una que a nosotros se nos está haciendo sumamente complicado porque tenemos una tela ¿no? de una realidad inventada favorecida quizás para unos pocos pero no está dejando de ser una realidad ¿no? el problema de esto es que ahora yo quisiera preguntar ¿cuáles serían los elementos que nosotros tenemos pero ahora ya ni quiero pensar en elementos porque también pienso en que la sola palabra es herramienta ¿no? de un poder que se opone a repensar y a nombrar a nombrarnos diferente ¿no? me cuesta realizar la pregunta porque me colocas y me coloco además en la exigencia de de decir bueno ahora ¿qué pregunta qué palabra puedo retomar desde la lectura que nos que nos haces ahora para preguntar ¿cuáles son ahora nuestros elementos para que nosotros como docentes como investigadores como estudiantes nos recuperemos desaprendamos y cómo hacer mover a nuestros alumnos a nuestros estudiantes a los que nosotros acompañamos y nos acompañan ¿cuáles serían esos elementos que en esta era nosotros podíamos decir tenemos esto tenemos esto la voluntad yo sinceramente es como lo que dice Semelman la voluntad de conocer para mí es como mi elemento el que ahora tengo eso por un lado ¿cuáles serían los elementos? segundo es dentro de toda esta lógica que se ha colocado como una realidad ¿con qué es lo que estamos batallando? ¿qué es lo que más difícil se nos está haciendo? a cada uno porque cada uno va a tener diferentes situaciones pero entonces la pregunta es ¿qué es lo que nos limita o qué es lo que hace que a partir de esta postura de esta mirada de esta lectura de realidad nosotros no podamos movernos en la emergencia ya no en la urgencia sino en lo que está emergiendo pues ¿cómo está cómo está emergiendo esta otra realidad? ¿cómo nosotros vamos a construir una realidad muy nuestra desde nuestra tierra con nuestra gente nuestra cultura nuestros mitos nuestros ritos como desde aquí nosotros nos construimos y nos desaprendemos y muchísimas gracias muy amable buenas noches nuevamente Patricia buenas noches a todos muchas gracias por la excelente exposición en muchas ocasiones hemos discutido con colegas pero estos temas la gran pregunta es ¿cómo hacer totalmente de acuerdo con las exposiciones intervenciones pasadas? es que si es un acto académico esto estoy de acuerdo y es necesario es importante y debe ser un acto político totalmente de acuerdo pero ¿cómo transformarnos trascender nosotros en este momento de aquí en adelante? porque pues si es bien cierto hay mucha inquietud y hay mucho movimiento hay miles de personas en el mundo millones de personas en el mundo que nos está hablando diariamente como nos está hablando Patricia el asunto es ¿cómo hacer que esto lo vemos trascender? creo que ese es el máximo reto que nos debemos de plantearnos y creo que sí también como docentes como investigadores sí tener en cuenta eso pero creo yo que la esencia está en nosotros cada uno muchas gracias Pati gracias a los organizadores gracias buenas noches a todos y a todas pues agradecer la palabra y ahorita me pareció muy interesante tener como todo este contexto histórico de cómo se va desentrañándose o se va produciendo el proceso de desentrañamiento del hombre con la madre tierra y en ese sentido yo estaba pensando mientras escuchaba algo que será que yo podré trabajar sobre una epistemología del indio pendejo y entonces esto tiene que ver porque en algún momento cuando yo vine a estudiar aquí a San Cristóbal después de que yo me presentaba y que dije que era yo originario de Oxxup, Chiapas ya en algún otro momento entonces me dijeron indio pendejo pero cuando yo vuelvo a mi historia entonces hoy me doy cuenta que esa expresión es lo que de alguna manera a mi me mueve hoy en día es decir el coraje que se me instaló en ese momento fue lo que de alguna manera me fue permitiendo transformar mi modo de estar aquí en el aquí ahora y como estar escuchando y cuál es cuál creo yo que es lo importante de lo que estoy diciendo ahorita es que con todo esto hay una verdadera necesidad de recuperar al sujeto y recuperarlo con toda su historia por eso en algún otro momento que yo escuchaba a un compa colombiano que decía yo soy fulano de tal hijo de fulana de tal que a la vez es hija de fulana de tal y esta es decir toda una construcción histórica pero que a veces nosotros la vamos como ocultando porque como somos racionales está bien está bueno que te hayan dicho indio pendejo pero eso no es para tesis ese objetivo y ahora uno aquí cuando uno está escuchando aquí uno le toca las fibras la piel se enchina y da ganas como que de salir y vamos a a querer cambiar todo esto pero resulta que cuando uno llega al salón de clases y cuántas bibliografías ya ya revisaste si no tenés tantas bibliografías pues no es seria tu investigación si no escribís así eso está fuera de lo normal es decir con todo esto pues creo yo que la gran necesidad que estamos teniendo siento es verdaderamente posicionar darle lugar a la persona humana en todo proceso de construcción de conocimiento desde su legítima alteridad y en ese sentido agradezco mucho la palabra y que todos nos hayamos escuchado hola buenas tardes bueno yo quiero decir que pues agradezco mucho la exposición creo que nos es bien importante en ciertos momentos en recordar lo que somos y entonces creo que en varios momentos de esta plática hemos podido dar un vistazo que trasciende nuestro ser como individuos y y que nos nos da una visión mucho más profunda a lo que realmente somos entonces creo que eso nos permite tener una una perspectiva mucho más seria y que da un rigor mucho más profundo y hablando de verdad una aproximación mucho más cercana hacia la verdad de lo que somos que no tiene tanto que ver con con un sujeto histórico concreto sino más bien con una corriente de la vida con un con una red no esta retícula para ver sino con una red que nos hace entonces agradezco mucho porque pues en este mundo en el que vivimos muchas veces se nos va olvidando y hay momentos donde podemos regresar a ver eso y entonces esta plática creo que nos nos regresa nos permite ver y luego la otra cosa que quería decir es que pues me parece curioso la historia de la historia del mundo occidental porque es como una especie de tragedia y también recordando así como estos partes de la escuela de Frankfurt cuando hablaban de Odiseo y recuperaban esta esta lucha que hay en la tragedia del ser humano contra los dioses y contra la naturaleza como una especie de la intención del ser humano de quitarse el yugo de los dioses de las fuerzas de la naturaleza y un constante combate como si ese fuera el primer capítulo ese mundo antiguo donde el ser humano está sometido a la naturaleza segundo capítulo sería el renacimiento estos cuates bacon la libertad luego la revolución industrial y entonces la expresión del dominio humano sobre la naturaleza pero el tercer capítulo es esta crisis donde otra vez el ser humano queda este así con este con este este momento no donde pensó que ya la había dominado a los dioses a la naturaleza este queda otra vez destruido por por sus propias ilusiones entonces pues pienso que la naturaleza no va a continuar es todo esto como un pienso en un aprendizaje un aprendizaje de la vida del ser humano claro pero de la tierra misma porque si vemos eso que tú decías que el ser humano es una como decías los sistemas socioculturales son una emergencia de la naturaleza es un proceso y es curioso como regresa otra vez ese mismo asunto siguen siendo la 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 estructura de los sistemas de la naturaleza esta gran complejidad que es la vida sigue siendo lo lo que determina el ser esta ilusión de que el ser humano puede crear sistemas que se sobrepongan al sistema de la vida es una ilusión pero creo que después de toda esta historia de más de dos mil años tal vez o más este nos vamos dando cuenta mi nombre es Alberto Chalona yo soy periodista y y bueno también soy editor como como parte de mi trabajo hace unos años este me tocó editar un libro bueno luego varios más pero uno en particular quería yo mencionar ahorita que se llama revolución agroecológica es el ejemplo de de la NAB del movimiento de la NAB en Cuba este hace rato había Peter por aquí pero creo que ya no está se fue bueno este bueno él tuvo la confianza en mí para encargarme la edición de este libro y y una de las cosas que que aprendí en este libro era y me llamó mucho la atención era que muchos de los se estaban en la recampesinización del campo cubano este los los campesinos empezaban a encontrar de nuevo la creatividad en su trabajo porque estaban experimentando estaban recuperando saberes de sus abuelos de sus padres que creían ya perdidos y los empezaron a recuperar pero también empezaron a crear cosas nuevas incluso a veces hasta tecnología con las cosas que tenían a la mano y entonces el trabajo del campo que habitualmente se nos hace ver como algo tedioso como como un poco esclavo hay que hacerlo porque si no no comes y así este se volvió algo una labor que era espiritualmente gratificante eso para mi fue muy fue muy muy esclarecedor de que podía ser de otra manera pero por otro lado este también me preguntaba y todavía me lo pregunto este si si no sé si alcanzado cierto la otra vez me platicaba el doctor Omar de los techos tecnológicos si alcanzado cierto cierto techo tecnológico a lo mejor ahorita a los campesinos les ilusionaba el encuentro con el campo porque de algún modo estaban recuperando y creando algo nuevo pero quien sabe si en un cierto punto digas híjole necesito experimentar más necesito crear más como un poco como ha sido la historia de la especie humana y que nos ha llevado a esta onda de la ciencia como así esa gran luz que nos mantienen ceguecidos hace rato mencionabas a Saramago y pasa también con con los grupos de punk por ejemplo este habitualmente son muchachos de 15 16 años que se reúnen a tocar porque les gusta saben tres tonos tocan muy mal pero hay algo auténtico en eso que están haciendo y se siente y nos hace vibrar a quienes los escuchamos y entonces pues los encumbramos estos grupos de punk tocan tocan tanto tanto que acaban volviéndose buenos y entonces lo que tocan ya no es punk es cualquier otra cosa pero no es punk y la razón por la que nos ilusionaban pues dejamos de sentirla incluso ellos dejan de sentirla se separan ya no se sienten vuelven esta sensación de vacío no sé si me explico una tercera experiencia entrevisté hace no mucho a una doctora que se llama Alejandra Franco ella trabaja con libros de texto de ciencias naturales para la educación de las ciencias naturales y ella me decía que 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 si el método el método científico se ve como la gran cosa porque es un método que una visión del mundo que ha logrado grandes cosas particularmente en la salud por ejemplo y dice pero al mismo tiempo ella pensaba que había que como matizarla un poquito y aterrizarla como para resolver nuestros problemas y mezclarla con nuestra vida cotidiana este entonces yo ahorita me preguntaba oyéndote si es posible conciliar estas dos visiones del método científico y y esto la método estesis si es posible o son dos visiones demasiado diferentes como para poder encontrar una cosa no quiero decir punto medio los puntos medios que generalmente no son no son buenos este pero si encontrar alguna cosa a lo mejor una tercera cosa a partir de esas es mi pregunta gracias bueno como ya son las 8 de la noche y para no abusar de su tiempo quiero hacer unos comentarios sobre las lo que ustedes han comentado me ha parecido maravilloso y que me ha suscitado para pensar más esto porque esto lo estamos pensando o sea esto no está terminado ni es una teoría es algo que estamos lanzando aquí se hizo el lanzamiento pero que venimos trabajando así hace muchos años yo 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 pensaría que lo femenino que tú hablabas bellamente lo femenino y creo que la otra persona que la otra niña que preguntó lo femenino empieza a tener una voz muy fuerte y muy potente desde distintos lugares ¿no es cierto? la misma naturaleza y la tierra son maneras femeninas ¿no? porque son creadoras son madres nutren ¿no? por eso son despreciadas en un mundo donde prima como una racionalidad patriarcal decía alguien acá creo que tú entonces sí me parece muy importante volver otra vez y eso no es tan difícil a encontrar las conexiones entre lo femenino y lo masculino o sea no es de ninguna manera ante sobreponer una cosa sobre la otra perdón sobreponer una cosa a la otra sino como tú lo decías periodista como tú lo decías encontrar las conexiones hay momentos en que se pueden encontrar las conexiones entre lo femenino y lo masculino entre lo estético y lo político que era lo que decía la primera persona que me encantó es una sensibilidad política claro es que mañana lo vamos a ver es que esto es para proponer y ya lo de mañana yo no sé si tenga mucho valor porque ya tú lo dijiste mejor que yo lo que estamos proponiendo es esa coligación profunda entre lo estético y lo político entre lo político y lo político no hay cosa más potente que lo político desde el punto de vista político si uno va a ver la historia por ejemplo de nuestras revoluciones de las comunidades que se levantan que luchan los primeros que son más acreados son los primeros que son desaparecidos casi siempre son los artistas los artistas tienen una fuerza que no tenemos la mayoría de nosotros a no ser que queramos ser artistas y lo podemos ser en el sentido no de hacer obra de arte sino en el sentido de empezar a labrar la sensibilidad a trabajar en la sensibilidad que de ninguna manera es abandonar la razón Mafe Soli habla de una razón sensible es bonito lo que él plantea ¿no es cierto? es decir conectar conectar lo que está desconectado yo diría que un poco esa es como la manera Miguel como empezar a establecer las conexiones porque lo poético y lo estético rompe los formatos en los cuales hemos escrito durante años y años y años nuestras investigaciones como lo decías tú también sin embargo seguimos colocando toda la cuestión feminista todas las epistemónicas las seguimos colocando en el mismo formato en el formato de objetivos en el formato de metodología en el formato mejor dicho estamos en un momento de transición civilizatoria y esa transición civilizatoria implica que diseñemos también nuestras propias maneras de hacer aprovechemos esta transición civilizatoria para diseñar dice Arturo Escobar nuestras propias maneras de habitar que va desde las cosas desde los artefactos hasta nuestras formas de organización y hasta nuestras formas de investigar y nuestras formas de hacer de hacer comunidad así como de muchas formas de hacer educación yo hoy pienso que hay muchas fisuras y hay muchas fisuras en un sentido bonito hay muchas fisuras en medio de los muros que se paran hay fisuritas como en el muro de Tijuana que hay hay huequitos y entonces por los huequitos la gente que está en Estados Unidos se conecta con la gente que está en Tijuana con los mexicanos que hace años están sus familiares allí en Estados Unidos y se han vuelto a encontrar y entonces meten el dedito o meten algo y se tocan y ahí está la conexión bellísima además dolorosa trágica pero también hermosa entonces yo creo que hay fisuras y que las tenemos que ir agrandando cada vez más acercar el método científico a la metodostesis me parece que es importante me parece que vale los intentos pero los intentos hay que hacerlos en el hacer o sea no habría como un modelo para decir bueno vamos de esta manera a acercar sino como uno en el momento que está haciendo su trabajo de investigación su trabajo con comunidad de su trabajo en cualquier circunstancia su trabajo periodístico su trabajo literario su trabajo histórico su trabajo en todos los momentos uno tiene que buscar esa conexión ¿por qué? porque lo estético le da fuerza a lo político ya lo hemos dicho acá y lo político se vuelve más flexible se vuelve mucho más más contundente se vuelve mucho más bello también porque el tema de la vida también está ahí se vuelve mucho más agradable cuando está digamos que contaminado pero en el mejor de los sentidos de lo estético es decir cuando ha sido movido por lo estético es cuando uno cuando uno cuando uno toma el camino de las tesis la obra de arte juega un papel fundamental no como herramienta yo diría que no es tanto una herramienta sino es una manera de decir las cosas es una manera de decir es una manera de expresar es una manera el poema la música mañana vamos a escuchar alguna música pronto vamos a ver algunos videos si se puede algún videito si se puede pero lo que estamos buscando en eso es tocar la sensibilidad porque tocando la sensibilidad se conmueve todo no hay cosa que más conmueva sino una bella obra musical una obra musical maravillosa lo conmueve a uno uno nunca olvida el día que conoció esa obra musical de cambio uno casi siempre se le olvida lo que le enseñaron los maestros los profesores porque los profesores cuando lo enseñan a uno se lo enseñan de una manera como tal fría cierto que no alcanza raro es el profesor que es maestro raro es el profesor que logra tocar que logra transformar que logra con pequeñas frases y palabras o imágenes mover mover y transformar entonces en esa perspectiva eso es lo que queremos lo que queremos es esos acercamientos yo también lo decía al principio no estamos en contra de esto no es una guerra contra no no porque precisamente así se ha configurado la modernidad la modernidad se ha configurado el estado nación moderno se ha configurado porque ha declarado enemigo al vecino y por eso le ponen fronteras y por eso le ponen policías y ejército porque ve en el vecino un enemigo tenemos que volver a pensar en la palabra habitar hay una etnología de la palabra que hace Javier que me gusta mucho que habita al fin de tiene por allá una serie de raíces y dice que hay una que es bound to be being bound que significa ser estar con habitar en vecindad es decir el vecino ya no más enemigos sino vecindad hay unas vecindades preciosas hay científicos que han hecho de su obra científica una obra de arte y por eso nos conoce y nos parece fascinante y hay artistas que han hecho su obra de arte toda una propuesta digamos de conocimiento entonces fíjense que no están tan alejados que ha habido intentos maravillosos intentos no solo intentos sino realizaciones maravillosas ese diálogo entre ciencia y arte etcétera pero indudablemente estamos es haciendo la crítica al primado a la imposición de una visión particular de la naturaleza y de una cuantificación de la naturaleza porque recuerden que nuestra propuesta se ha hecho desde el pensamiento mental que nos ayuda en otras en otros lugares claro que sí claro que sí pero indudablemente que es lo que lo propio de esta propuesta es que se incluye la tierra que se incluye la naturaleza con una alteridad no como un sujeto sino con una alteridad radical porque el sujeto es claro y distinto los verdades del sujeto y esas cartas son verdades claras y distintas aquí no aquí el problema no es de verdad no es mentira aquí el problema aquí la situación es de la relación de las conexiones que es otra cosa muy distinta a la preocupación por la verdad hay una conferencia que estuvimos dando un tiempo que la llamamos del cómo conocemos a cómo habitamos y precisamente nos dedicamos a mostrar esos desplazamientos de las epistemologías a las epistemes porque ahí ya la palabra logía se nos va disolviendo un poquito y las epistemes se vuelven epistemes incluso sagradas la epistemología no podría ser sagrada porque la epistemología por su propia esencia es una palabra que tiene una lógica y tú ya se sale de los sagrados entonces por ejemplo cuando hablamos de las epistemes que es una palabra de todas maneras que está inscrita dentro del vocabulario eurocentralista etcétera pero por lo menos es una palabra que ya nos permite salirnos de las logías o sea de las lógicas y entrar en acontecimientos sorpresivos en acontecimientos asaliosos que no necesariamente se rigen por lógicas y menos por las lógicas lineales hay contactos hay conexiones hay interconvenciones que hay que establecer el maestro es aquel que lo puede hacer el maestro es aquel que logra que en una clase de matemáticas el estudiante llore la emoción o que en un curso por ejemplo de arte porque en los cursos de arte hay maestros absolutamente psicorrígidos profesores psicorrígidos que acaban con la vocación artística del artista pero hay grandes maestros que con un trazo con un acorde con un verso tocan profundamente y cambian entonces hay que buscar esas conexiones y eso es una tarea que tenemos si queremos esa reconciliación queremos como una reconciliación en muchos sentidos del alma y el cuerpo del humano y la naturaleza de las comunidades y los movimientos sociales miren los movimientos sociales hoy que creo que trabajas tú los movimientos sociales los movimientos sociales no tendrían fuerza si detrás de ellos no estuvieran las comunidades de resistencia entonces fíjense como hay una tensión estética política no podemos seguir separando lo estético de lo político pero tampoco podemos subsumir ni lo estético de lo político ni lo político de lo estético son distintos son fuerzas que deben estar conectadas que deben estar ¿cierto? o sea que se deben complementar y que la una no puede ser más fuerte que la otra porque si la una es más fuerte que la otra la subsume y pasa como cuando uno está jugando con una cuerda que tiene un contendor allá o una persona que jala para allá y no jala para acá hay un momento en el cual uno de los dos tiene más fuerza que el otro y entonces ¿qué pasa? que el otro se viene para que dice K entonces que no pase eso que se logre mantener la tensión de esas fuerzas bellísimas que la fuerza de lo político somos animales políticos ¿sí? pero también la fuerza del estético porque somos cuerpos creadores y eso es lo estético y la naturaleza es un cuerpo creador recuerden lo estético no es necesariamente obra de arte el camino que nosotros hemos tomado es el camino también de la obra de arte porque es obvio buscamos eso pero puede no ser puede no ser o sea no necesariamente la obra de arte tiene que estar en el presente sino es también la manera como uno establece la conexión y como uno muestra como es posible una transformación a través de esa conexión eso sería lo que yo comentaría no respondería porque las preguntas de ustedes se dieron toda posibilidad de respuesta maravillosas las intervenciones felicitaciones muchas gracias porque me están dando unas pistas bellísimas para seguir haciendo esto para seguir pensando esto esto es de seguirlo pensando esto lo trae esto está aquí para que lo pense no es una teoría nada solo llevamos como unos 28 años haciendo esto no es muy poquito muy poquito no es el tiempo cronológico tampoco es que esto demora esto demora porque esto no se queda en el espacio académico como decía Miguel sino que esto tiene que trascender trascender a dónde al mundo de la vida cotidiana ¿cierto? y cuando esto trascienda al mundo de la vida cotidiana o en el momento que trascienda la vida cotidiana para ello ¿quiere hacer una pregunta? allá bueno entonces un beso para todos muchas gracias pero mañana mañana ya vendré más animadita un poquito aplausos gracias gracias gracias